Se instaló el primer puesto de mando unificado PMU en el distrito de Barranca Bermeja con el fin de establecer un plan de acción para salvaguardar la vida y garantizar la continuidad de la labor que realizan líderes y lideresas en defensa de los derechos humanos en la región del Magdalena Medio. Esperamos resultados de impacto que logren desestructurar estas organizaciones que tanto daño le están haciendo actualmente a nuestro distrito. Igualmente solicitarle que continúe con toda esta ruta de prevención y protección para nuestros liderazgos en temas de derechos humanos, ambientales, que son muy importantes pero que además hoy tienen una relevancia desde el orden nacional y por eso ayer instalamos nuestro primer PMU por la vida con su presencia. Bueno, este PMU por la vida desde la circular del 3 de septiembre nos establece, nos impone más bien la obligación de establecer un cronograma con un plan de acción, con acciones muy contundentes. Por eso el día de ayer lo que se hizo fue instalar, solicitar la información que cada entidad debe aportar y en ocho días nos reuniremos para formular y dar a conocer a toda la comunidad pero sobre todo a las organizaciones de derechos humanos cuál va a ser esa ruta de acción para protegerlos y salvaguardar sus vidas. En los próximos días se espera el pronunciamiento de las autoridades competentes para poner en conocimiento cuál será la ruta de acción para proteger y salvaguardar la vida de las organizaciones además de los líderes defensores de derechos humanos.